Conversamos ahora en CNN Chile con el ex senador, ex presidente, también en varias ocasiones del Partido Socialista, Camilo Escalona. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, gusto saludarlos, don Daniel. Varias declaraciones de los últimos días han hablado desde el gobierno y también desde su partido, el Partido Socialista, de gradualidad, de priorizar en las reformas. ¿Se siente representado con ese ambiente, con esas declaraciones? Bueno, yo sostuve este punto de vista hace ya varios meses, en el sentido que las reformas no son simultáneas. Yo siempre lo pensé así, con mayor razón ahora, que hay la necesidad de priorizar, dado la estrechez económica. Tenemos un 1,9% de crecimiento que estuvo por bajo del esperado. Las estimaciones para este año no son bullantes, continúan siendo estrechas. Y, en consecuencia, el volumen de los recursos para poder financiar las reformas estructurales y, en especial, las reformas de la educación, son recursos que están más limitados de lo que se esperaba. En consecuencia, hay que tener la capacidad para poder actuar en un margen de limitaciones mayor al que se esperó. Así que yo reitero lo que siempre pensé. No era posible pensar que las reformas iban a ser una especie de cascada ininterrumpida, sino que, por el contrario, estas se tienen que organizar y realizar de acuerdo con lo que sea la realidad del país. No son simultáneas. Concretamente, con esa realidad, ¿qué es lo que hay espacio para que el gobierno todavía haga en cuanto a las reformas y qué es lo que se debería postergar o dejar para otro momento? Mire, yo me dedicaría por completo a sacar adelante la reforma educacional, porque es la que está comprometida, es la que está en marcha. Se aprobó un proyecto, que es el que se llamó la reforma de fin al lucro, pero está postregado el proyecto de la desmunicipalización de la enseñanza. Desde mi punto de vista, quedan desequilibradas las cosas, si es que queda simplemente aprobado un proyecto como el ya promulgado, que se encamina básicamente a resolver problemas de la educación particular subvencionada, y los grandes desafíos de la educación pública que se expresan en el proyecto que está pendiente de la desmunicipalización quedan pendientes. Y antes de aquel, hay que encontrar una solución al proyecto llamado de carrera docente, que es en el fondo la relación del Estado, del Ministerio de Educación con el Magisterio, que es el que ha motivado el paro, que lamentablemente aún no tiene una solución. Entonces, a mí me preocupa que el proyecto educacional quede no solo trunco, sino que de alguna forma, por el orden en que este se comenzó a llevar a cabo, los problemas de la educación pública puedan acentuarse en lugar de disminuirse, dado que los problemas esenciales de la educación particular subvencionada quedaron ya resueltos con el proyecto anterior. Eso, resolver estos problemas demora no solo meses. Podemos estar discutiendo el proyecto de la desmunicipalización, lo que queda del año en curso, y una parte del próximo año, y esto nos puede juntar con la elección municipal próxima, y eso ya haría la situación sumamente compleja. Y además, hay que resolver el proyecto de la educación superior, el problema de la gratuidad, y cuál va a ser la gradualidad que se va a tener que aplicar, dado el hecho que el volumen de los recursos no son suficientes para aplicar esa propuesta en su conjunto y de manera inmediata. Entonces, yo siento que el volumen, precisamente la naturaleza estructural de esta reforma, determinan que no son fáciles de despachar. No es solo el tecnicismo parlamentario, sino que además es la complejidad que cada una de ellas tiene, porque abarcan a sectores que tienen intereses que no necesariamente son coincidentes o convergentes, y en consecuencia, cada uno de estos pasos, cada una de estas medidas, provoca efectos multiplicadores en la discusión nacional. Y en ese escenario, la nueva constitución, cuyo inicio de la discusión está fijado para septiembre, ¿es realista pensar que efectivamente comience ese proceso en septiembre, y es realista pensar que este gobierno en las actuales circunstancias puede llevarlo adelante, o debería postergarse? Mire, avanzar en el diálogo hacia una nueva constitución, me parece que es perfectamente posible de hacer. Nunca he sido de la opinión que este proceso se va a despachar inmediatamente que se inicie el diálogo, porque sería negar lo que se está señalando, un proceso constituyente que abra al país, en primer lugar, la conciencia del valor esencial que tiene en el Estado de Derecho una constitución, que proponga modificar esa constitución, es decir, el conjunto de los preceptos que organizan el Estado de Derecho y que se expresan en la constitución. Que eso además sea acompañado de una amplia discusión nacional, que signifique que no solamente los eruditos se preocupen del debate, sino que este llegue al conjunto del país, a cada uno de los rincones del territorio nacional, que el conjunto de los actores nacionales pueda participar, que los interesados puedan entregar también su propio punto de vista. Eso, me parece a mí que es una materia que va a trascender ampliamente este año, el próximo. Yo me permití hace algunos meses atrás sugerir que ahora que hay un cambio del sistema electoral y vamos a tener un sistema de representación proporcional, un acuerdo político de un punto único, que signifique una reforma constitucional de artículo único que le entregue al Parlamento que se va a elegir con el sistema proporcional las facultades constituyentes para que este proceso que se inicia en septiembre pueda efectivamente culminar con la aprobación de un nuevo texto constitucional. Usted hablaba de la circunstancia económica, del crecimiento bastante bajo que estamos viviendo. ¿Cuánto de esa circunstancia económica tiene que ver con el clima político, tiene que ver con el proceso de reformas y tiene que ver con esta falta de confianza que los actores económicos dicen que ha provocado el proceso de reformas? Mira, yo creo que el frenazo económico se produjo hace rato. De hecho, yo aún era senador en la discusión del presupuesto del 2013 para el 2014 y en la discusión parlamentaria yo advertí este tema, pero nadie me hizo caso, para serle muy franco. En la marea de exitismo que había en ese momento, a nadie le preocupó. No quiero votarme a pitonizo, pero yo escribí, hice artículos, emití opiniones, en el sentido que esto iba a pesar mucho, en el discurso posterior de lo que pasara en nuestro país. Reconozco que el planteo de la raza excavadora u otros que se hicieron hace un año, o poco más de un año, al comienzo de la instalación de este segundo gobierno de la presidenta Bachelet, no contribuyeron a establecer un clima nacional que se hiciera cargo del gran desafío. Yo soy de las personas, lo digo con pena, con dolor, no con autosatisfacción. Creo que se perdió de vista el propósito esencial, que era reducir la desigualdad, derrotar la desigualdad. Este no era una batalla para quitarle a los ricos la parte del ingreso a los cuales los pobres no tenían acceso, como de alguna manera también se insinuó en el discurso de marzo-abril del año pasado. Aquí había que ser capaz de congregar el conjunto de las fuerzas nacionales para enfrentar una tarea que en la sociedad moderna no es nada fácil. ¿Cuántas decenas de años nos costó avanzar en las sociedades nórdicas, por ejemplo, en Europa, para avanzar hacia las sociedades más igualitarias que conoce el mundo de hoy, sobre la base de poder levantar un estado de bienestar social, que costó décadas construir. Entonces, yo siento que estas cosas se pensaron que eran mucho más fáciles de hacer de lo que efectivamente resulta llevar adelante estas tareas. ¿Señor Escalonés? Así que, yo creo que hay una mezcla de factores. Ok, cuando dice eso, cuando dice no era la idea o no debió ser pensar en quitar a los ricos para dar a los pobres, ¿no debió plantearse, por ejemplo, temas como la concentración económica, como los grandes grupos económicos, o lo que en algún momento se llamó, para terminar, esta frase de los poderosos de siempre, ¿no debió ser ese el planteo? Mire, yo entiendo que la tarea de derrotar la desigualdad es una tarea nacional. Nosotros teníamos un gobierno con el 62% del respaldo en la segunda vuelta. Teníamos una derecha que se había quedado claramente a la defensiva en una situación que hace mucho tiempo no estaba, tal vez desde la elección del año 95 con Alessandri, que obtuvo el 24%. Teníamos un potencial muy amplio para poder desarrollar una estrategia nacional contra la desigualdad. Tal vez ese mismo clima, tal vez ese mismo escenario, generó exitismo que no se justificaban. Y tal vez una mirada que perdió el realismo en alguno de nuestros principales representantes en ese momento. Porque yo estoy convencido que la reforma tributaria, la reforma laboral, son necesarias y son esenciales desde el punto de vista de poder generar un país con una distribución del ingreso más justa para avanzar hacia una sociedad más igualitaria y también avanzar hacia una nueva constitución. Ninguna de estas reformas ha sido planteadas por capricho. Pero cada una de ellas se tiene que resolver sobre la base de crear las condiciones que le permitan resolver cada uno de estos pasos de manera gradual y paulatina. Entonces, la lucha contra la desigualdad es la que debía organizar cada uno de estos pasos. De alguna forma, el querer romper coherencia de los 25 años de la transición como en los términos en que esto se venía desarrollando, la idea maximalista de querer hacer una refundación del país empañó el objetivo esencial desde mi punto de vista, que era el eje con el cual se construyó el propio programa presidencial, que no era otro que reducir y derrotar la desigualdad. Señor Escalona, en este escenario, por lo tanto, ya puesto y en su visión, hay reformas que todavía están pendientes, como por ejemplo a las ISAPRES o a las AFP, para las que se ha hecho se ha convocado a comisiones para que entreguen proyectos. ¿Estas reformas definitivamente deberían ser archivadas? Mire, el programa no ha comprometido una reforma a las AFP. La presidenta constituyó una comisión que va a entregar un informe al mes de agosto. Una vez que ese informe se entregue, el gobierno tiene que tomar una decisión. En el caso de la salud, el acento estuvo colocado esencialmente en la posibilidad de elevar la inversión. Ahora, yo siento que en el caso de la salud, nosotros hemos puesto el acento en aumentar la inversión, esencialmente en el aspecto de aumentar la infraestructura pública, pero en las regiones y en las zonas más apartadas de las urbes metropolitanas del país, la necesidad más importante es la de los espacialistas. Es el problema de los recursos humanos. Entonces, yo creo que también en el ámbito de la salud hay que dialogar más, hay que conversar más. Porque tenemos regiones en las cuales tenemos espléndidos establecimientos, inaugurados no hace mucho, pero que no están siendo utilizados en toda su capacidad. Y no se pueden utilizar en toda su capacidad porque no hay los recursos humanos para hacerlo. Entonces, yo siento que cada una de las tareas que se tienen que llevar adelante debe hacerse sobre la base del diálogo social que sustente las decisiones que se adoptan. A hablar en consecuencia de que cada una de las reformas tiene que ser valorada en su mérito, no tiene nada de conservador. Como se insinuó hace algunos meses atrás, en que en particular a mí muchos me intentaron descalificar planteando esta idea de que mi punto de vista era conservador. Lo que abre paso a las reformas estructurales es precisamente que éstas cuentan con un fundamento que las hace posible, que las realiza y desarrolla en el curso del tiempo y que no se transforman en consecuencia, más que la solución del problema, en un aumento de las dificultades que existen. Señor Escalón, en otro tema, este fin de semana el diario La Tercera publicó un intercambio de correos electrónicos entre Cristian Varner, ex colaborador de Marco Enrique Sominami, y la secretaria de Patricio Contese, en que se daba cuenta de una conversación económica en la cual se decía que se había hecho una consulta a Marco, o un marco, así se le llamaba, acerca de los detalles de esa conversación. ¿Qué le parecen esas revelaciones? Bueno, yo entiendo que la tecnología del mundo de hoy ha puesto al desnudo la cohabitación entre política y negocios como era imposible que ocurriera hace poco tiempo atrás. Hoy tenemos un desafío al sistema institucional de transparentar, de corregir y rectificar muy profundamente una situación tan vergonzosa como la que se ha producido. Y yo creo que la conducta que asume Marco Enrique Sominami en el sentido de desentenderse por completo de su responsabilidad no ayuda en nada. Al mismo tampoco yo creo que le ayuda en nada. A la pretensión conocida ya hace diez años de alcanzar la presidencia de la República, creo que se está haciendo a sí mismo un flaco en favor al intentar desconocer lo que es imposible desconocer. ¿Qué es lo que es imposible desconocer, señor Escalona, en el caso de Marco Enrique Sominami, en su punto de vista? El aporte económico que recibió sus campañas de Soquimichio. Es lo que aquí ha descubierto con esos mails. Él le ha dicho que efectivamente pidió dinero. Lo que no ha dicho es que el aporte sea por vías irregulares. Lo que él ha señalado es que esto es un intento de desprestigio al sentido progresista de su proyecto político. Yo creo que las evidencias son demoledoras en el sentido que recurrió a un financiamiento irregular que pone de manifiesto que lo que él denunció lo estaba practicando. Él hizo un instrumento privilegiado de su perfil político la denuncia hacia las malas prácticas cuando le estaba llevando a cabo con gran entusiasmo. Usted en su momento dijo que la división de la concertación se había financiado con dinero de Julio Ponce. ¿Tiene algún... Claro, no se fue. Lamentablemente. Es doloroso comprobarlo, pero así ocurrió. Pues el año... Fíjese, el año 2009, las evidencias que se han entregado a la opinión pública indican que mientras nosotros aquí en la sede del Partido Socialista recibíamos fuertes descalificaciones morales, entre comillas, porque se decía que el partido se había acomodado a la administración en el modelo neoliberal, resulta que el ex senador Ominami y la candidatura de Marco Enrique Ominami estaban recibiendo un oxígeno de recursos desde Julio Ponce, Lerui y Sokimich, que de otra manera no le hubiesen permitido existir con la potencia que existió. Y por lo tanto, yo me hago responsable políticamente de esa frase. Lo que quiero saber es cuando... Yo creo que nosotros fuimos víctimas de una división que se financió con recursos de Sokimich. Cuando usted dice eso, ¿interpreta que Sokimich o Julio Ponce tenía un interés político en causar ese efecto? Yo creo que él tenía un interés político mayor incluso. La de ser una especie de tutor del sistema político a través de financiar irregularmente a actores que eran decisivos dentro del sistema político. Ahora, ese financiamiento también sabemos que ha alcanzado y ha alcanzado de manera muy importante a la coalición de la que usted forma parte. ¿A la nueva mayoría? ¿Julio Ponce también estaba siendo tutor de la concertación y luego de la nueva mayoría? Mire, afortunadamente no, porque nunca llegó a conseguir lo que él quería. Porque todas las evidencias que estamos conociendo indican de lo que finalmente Julio Ponce se proponía hacer. Era controlar el sistema de partidos políticos de la nueva mayoría. A través de algunos actores fundamentales. Pero los hechos se conocieron antes que ese propósito se llevara a cabo. Ahora, para responder derechamente a su pregunta, a mí me parece entero y totalmente deplorable el que se instalara ese sistema de financiamiento irregular. Cuando habla de controlar el sistema de partidos, ¿puede ser más específico a qué se refiere concretamente? No, porque si había un grupo de poder, en este caso conocido por la opinión pública como G90, si había un grupo de poder que tenía un grado de capacidad tan alta como para tener la posibilidad de inducir una política en el PPD, en el PS, en la ADC, es decir, a través de los partidos, se estaba lógico determinando la conducta del sistema político. Así que yo, la verdad, he llegado a la conclusión de que este volumen enorme de dinero que se puso en marcha, naturalmente que no tenía ni mucho menos propósito inocente, independientemente de quién ganara las elecciones presidenciales, este diseño pretendía tener un grado de injerencia a través del sistema político que permitiera determinar las decisiones que el sistema político pudiese adoptar. Iba más allá incluso de lo que ocurrió con la ley de pesca, para ser franco, porque con la ley de pesca nosotros asistimos a un mecanismo que los grandes grupos industriales de la pesca lograron interferir en la aprobación de la ley de pesca, es decir, en una decisión de carácter sectorial. A mí me da la impresión que los propósitos de Ponce Leroux con Soquimich eran mucho más ambiciosos que influir exclusivamente en lo sectorial. Y por eso que me alegro que vivamos en democracia y que tengamos separación de poderes. De manera que los tribunales puedan llevar adelante una investigación acuciosa que permite esclarecer completamente esta situación. Cuando usted plantea la teoría de ese diseño de Julio Ponce a través de G90, en G90 estaba Rodrigo Peñaglillo, mano derecha de la que sería la candidatura presidencial de Michel Bachelet. ¿Usted está diciendo que Rodrigo Peñaglillo era consciente de este supuesto esquema? Mira, hay muchas personas que piensan que saben más de lo que efectivamente saben. No tengo por qué yo llegar a la conclusión de que él era parte de un mecanismo como ese. No, no llego a esa conclusión. Pero si uno mira las piezas del tablero en su conjunto, acá lo que había claramente era una pretensión de interferir en el sistema político a través del uso del dinero y del financiamiento irregular de diferentes actores del sistema político, que era una pretensión mucho mayor que simplemente interferir en alguna política sectorial. Así que, afortunadamente vivimos en democracia. Y los medios de información, el debate público, el funcionamiento de los tribunales independientes ha permitido que esta situación tenga el atajo indispensable que tenga para que el sistema institucional del país de plena garantía a los ciudadanos y ciudadanas de que no van a existir este tipo de actores anónimos determinando lo que en definitiva se hace en el país. Camilo Escalona, muchas gracias por haber conversado hoy con CNN Chile. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Bien, dejamos hasta aquí resumen ejecutivo. Ahora comienza CNN Prime junto a Mónica Rincón. ¡Gracias!